Bueno, todos los partidos en pretemporada son para ir cogiendo forma, más que nada. Lo que pasa es que poco a poco el equipo ya tiene que ir cada vez estando mejor y acercándose ya a lo que es la competición. Y bueno, aunque no es lo fundamental los resultados, es importante empezar a ganar y empezar a tener buenas sensaciones. Bueno, en Inglaterra la verdad que en pretemporada va mucha gente al campo y son partidos bonitos, porque además los equipos ingleses no se encierran atrás ni nada y bueno, yo todos los partidos que juego en pretemporada por allí, sean unos o otros, incluso el año pasado contra el Víctor de segunda y tal, bueno, son partidos muy bonitos y que gustan jugar. Bien, no tengo ningún problema grave que digamos, cogiendo la forma como todos los compañeros, con ganas de empezar y bueno, tampoco te puedo decir mucho más. Sí, bueno, yo creo que todos los jugadores quieren eso. En mi caso, el año pasado lo viví, lo tengo reciente y ojalá me puedan respetar este año las lesiones. La verdad que es lo único que pido, lo demás, pues bueno, pues ya depende de uno mismo y bueno, yo confío en, si estoy bien, de las lesiones en hacerlo bien. ¡Vamos! 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 ¡Buena, Mario! ¡Buena, buena, Chechu! ¡B aviation! ¡Fuerra! ¡Bien,€ Ah! ¡Bien! Speaker 2 ¡ Missouri ¡Bien! Gracias.